Enrique Hernández, de acá te saluda, te saluda la banda. ¡Vamos por bonito! ¿Qué andas? ¿Qué andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas enfermo? Sí, ¿tú crees? Tengo que traer el oxígeno. ¿Cómo crees? ¿Estás en tu casita? Sí, mira. ¿Qué te dijeron? ¿Lo viste? ¿Cómo crees, amigo? Sí, ¿qué crees? Ahorita ya voy de salida. Tengo que usar el aerochamber también para abrir los bronquios. Es que en verdad no sé cómo pasó esto, pero me hace cuenta que empecé con una gripa. ¿Te acuerdas que cuando te entrevisté tenías gripa? Sí, ¿te acuerdas que le estaba platicando que estaba medio enfermo? Bueno, pues ya de ahí fui al doctor y me dijeron que realmente nada más era por cambio climático. Y ya posteriormente agarré y ya, pues así me seguí trabajando, seguí trabajando y ya despuesito me empecé a sentir con falta de aire. Ya no lo vi normal, de hecho ya no lo vi normal y ya luego fui al médico. Fui a hacerme los estudios, me hice la prueba del COVID y la del tórax, la tele de tórax, algo así se llama. Y pues ya ahí apareció que los pulmones, el pulmón del lado izquierdo ya estaba invadido. Y posteriormente, bueno, pasó, me mandaron un tratamiento. Me aventé, creo que fueron nueve inyecciones de, ¿cómo se llaman esas? Las clexanes que van inyectadas en el brazo y en el estómago y me mandaron ocho de aline y me mandaron un montón de pastillas. No, antes ya no aguantaba, entonces ya después volví a ir al médico porque yo no me estaba haciendo efecto el medicamento y todo el medicamento lo compré de patente, en verdad que está muy carísimo y como no veía que me hacía, entonces tuve que volver a ir. Ya me sacaron otra radiografía y apareció que el COVID estaba avanzando al otro pulmón, que me avanzó al otro pulmón. Entonces, ¿entonces de qué sirve tanto medicamento, no? Pues sí, eso es lo que estamos combatiendo. Entonces, no, no podía, no se daba el COVID. Entonces, volví a otro tratamiento y ya nomás ahorita ya nomás estoy acabando un solo, me aventé tres tratamientos. Ya nomás ahorita estoy acabando este tratamiento, pero ya, ya voy de salida, ya nomás. Pues el único problema es que la oxigenación, que me satura muy bajo luego de repente y tengo que dormir toda la noche con el oxígeno y pues parte del día lo tengo que traer hasta que en siete días me resuelvan a ver si ya. Oye, ¿y ahorita estás aislado? ¿Estás aislado ahorita? De hecho, sí. ¿Sí? ¿Por dónde vives? Hasta Ecatepec. En Ecatepec. Ajá. ¿Y recibes así las visitas de la familia y eso, no? No, no, de hecho nadie entra. Ok, todavía no te lo han recomendado. No, porque realmente pues, de aquí, de aquí cuando estuve mal, este, mi mamá es la que me atendía, mi mamá y mi hermana. Y posteriormente ya mi hermana, este, la lleva al doctor igual para que se checara, para ver si no habíamos contagio. Y mi hermana, afortunadamente, pues no, no se contagió, pero mi mamá ahorita le dio una pequeña neumonía. Entonces queremos pensar que fue por medio de mi parte que hubo este contagio. Oye, tú que trabajas en un, pues es una actividad difícil, una actividad peligrosa, en ese momento, ¿tú qué pensabas antes de que te diera el COVID? No, es que realmente, pues, mira, te voy a ser sincero, nosotros, en ese momento, pues no veíamos tanto la enfermedad, ¿no? Porque decíamos, nada, eso es mentira, ¿no? Todos nosotros decíamos que era mentira, solamente. Y, pues, empezamos a ver mucho trabajo, nosotros quisimos, quisimos abusar. Nosotros lo que pasó es que abusamos del trabajo. Ajá, entonces nunca, nunca, nunca nos imaginamos, o nunca me puse yo a pensar que a mí, que yo me iba a enfermar. Y menos yo, que, pues, yo ahora sí que yo dije, pues, yo soy una persona sana, ¿no? Realmente no, o sea, y hay mucha gente que no acaba de creer esto. Entonces, la verdad es que sí está cañón esto, la verdad sí está muy cañón. El tratamiento es muy caro. Mucha gente, ahora lo veo y digo, mucha gente se muere porque, por falta de medicamento, de que, pues, no hay recursos, o sea, no hay realmente dinero para comprar un medicamento. La clexane que yo me ponía, me vale 900 pesos cada una. Imagínate, me puse nueve. Oye, ¿y tú qué le recomendarías a la gente? No, pues, la verdad es que se cuiden mucho y que no salgan de su casa porque sí está cañón esto. ¿Te acuerdas? A pesar de que ahorita, ahorita dicen que ya está muy tranquilo. Esto no, ahorita va a haber, es cuando más, más va a haber más gente, más enferma. ¿Por qué? Porque ahorita ya dicen, ya salgan, ya no va a haber ningún problema, ¿no? No es cierto. Porque esta enfermedad no se va a quedar como viral. Va a ser una enfermedad viral ya. Oye, te iba a comentar, tú que eres el encargado de esa funeraria cerca de un hospital. ¿Desde cuándo, desde qué fecha empezaron a verse los fallecidos por esa neumonía típica que es COVID, ¿no? Ahora. Ajá. Pues mira. Dentro de tus documentos, ¿no? Tú debes de saber. Una fecha exacta, así que yo te pueda decir, fue tanto, no, pero yo le echo que un mes y medio, de un mes y medio nosotros que tuvimos bastante trabajo, sí estuvo muy pesado. Del mes y medio que nosotros tuvimos mucho trabajo hasta ahorita, sí ha estado pesado el trabajo. Ahorita ya bajó un poco el trabajo, ya realmente ya no hacemos servicios de COVID ya, por lo mismo de que pasó esto y no queremos que pase con otros compañeros. Entonces realmente no, ya ahorita servicios de COVID ya no estamos haciendo, los restringimos, ya no los hacemos. Oye, por último, por último, ¿te acuerdas cuando le diste chance al señor este para que le viera el rostro a su mamá porque no la había visto? Ajá. Sí, ¿qué pasó por tu mente esa vez? Pues mira, te estoy... O ya habías hecho, bueno, ya le habías dado chance a la gente. Digo, es por humanidad, porque mucha gente pues se quiere despedir, ¿no? Mira, realmente no damos chance, no, ese día la verdad pues fue una persona que pues te llega en ese momento y pues tú sientes, ¿no? Sientes a la persona que dices, pues déjame ver a mi madre, ¿no? Porque realmente pues no sé, no sé si sea la persona, ¿no? Y digo, me pongo en su lugar porque yo creo que en mi familia también hubiera pasado, ¿no? Yo no puedo llevarme, como se lo dije, un cuerpo que no se ha identificado por esa persona, ¿no? Que su familia era directamente. Yo en el sentimiento pues sí le dije hasta adelante, ¿no? Pero después el remordimiento de que pues se pudiera haberse contagiado. Realmente yo ya no tuve contacto con el señor. No sé si esté bien, pero sí queda el remordimiento así como que... Pues por dejar identificar a la persona a lo mejor hasta se contagia, ¿no? O llega a pasar a otras cosas. Oye, ¿y el chavo que abrió el ataúd, cómo está? Este, pues mira, él está, él se encuentra bien, él está bien. Él venía saliendo de una neumonía y él sigue en tratamiento todavía, pero él está bien, está tranquilo. ¿Él no tiene COVID? No, él no tiene. Ok, te quiero...